Impactaron las finanzas criminales de las disidencias de las FARC que delinquen en el Departamento de Arauca. Acciones conjuntas entre la Fiscalía y tropas de la VIII División del Ejército Nacional afectaron con medidas cautelares 235 bienes inmuebles, dos sociedades y tres establecimientos de comercio ubicados en los municipios de Tame, Saravena, en el Departamento de Arauca, Florida Blanca y Bucaramanga, en el Departamento de Santander, los cuales estarían en cabeza de presuntos testaferros del mencionado Grupo Armado Ilegal. Afectación que se le hace a la estructura de finanzas criminal del Grupo Armado Organizado Residual Estructura X Martín Villa. Estos bienes están avaluados por más de 24.240 millones de pesos y fueron objeto de medida de extinción del derecho del dominio, de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Estos bienes se encuentran en el área urbana, rural, dos sociedades y tres establecimientos de comercio. Esta operación es desarrollada entre los municipios de Tame y Saravena, en el Departamento de Arauca y en Florida Blanca y Barranca Bermeja, en el Departamento del Santander. Y estarían en poder de presuntos testaferros al servicio de las disidencias de la FARC que comanda alias Arturo. Información entregada por la UIAF, sumada a labores investigativas del Grupo de Policía Judicial, evidenciaron que los bienes habrían sido adquiridos con dinero producto del narcotráfico, avijeato, secuestro extorsivo, homicidios selectivos a empresarios y ganaderos de la región, lo cual habría generado incrementos patrimoniales injustificados en los implicados. Esta acción hace parte, como ya lo mencionamos, de la Estrategia Argenta, que busca afectar las finanzas de los grupos criminales y narcotraficantes. Los bienes afectados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales para su administración. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía